Nos vemos en Twitch, ya estamos ahí con Comanche para calificar las mejores parejas. La mejor pareja se lleva 300 mil y si son de aquí en Colombia, se van a llevar dos granolas a los 300 dólares. Dólares, dólares. Vea, mira, ahí está Comanche, vea. Un saludo, un saludo. Aquí estamos. ¡Sexual! Sea serio, hombre, sea serio, hombre. Perdón, 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 perdón.